¡Compitos bebé! ¡A jugar! ¡Bien! ¡Compitos bebé! ¡Compitos bebé! ¡Compitos bebé! ¡Ajá! ¡Compitos bebé! ¡Ajá! ¡Compitos bebé! ¡Ajá! ¡Compitos bebé de amarillo! ¡Compitos bebé! ¡Oh! ¡Compitos bebé de amarillo! ¡Gracias! ¡Gobito es un ande! ¡Ajá! ¡Mi velón amarillo! ¡Oh! ¡Ajá! ¡Mi velón rojo! ¡Mi velón azul! ¡Sí! 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 ¡Yay! ¡Mamita amarillo frío! ¡Mi velón rojo! ¡Mi velón rojo! Otro amarillo ¡Sí! ¡Bien! ¡Gobito loco! ¡Gobito azul! ¡Gobito amarillo! ¡Sí! ¡Bien! ¡Gobos! ¡Gobos! ¡Bien! ¡Bien! ¡B! ¡Molera! ¡Huevo azul! ¡Abi! 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 ¡Wanda! ¡Mas! ¡Mas! ¡S! ¡B! ¡B! ¿Uh? ¡Ese! ¡B! ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! ¡Molera! ¡Oh! ¡B! ¡Ah! ¡Puebo de losa! ¡Adi! 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 ¡Oh! ¡Sentiente! ¡Más! ¡Más! ¡Oh! ¡M! ¡Bien! ¡M! ¡Molera! ¡Ah! ¡Nuevo amarillo! ¡Adi! 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 ¡Molera! 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 ¡Ey! ¡Monella! ¡Fantasma! ¡Anda tú! ¡Ah! ¡Ah! ¡Huevo de ojo! ¡Avín! 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 ¡Elefante! ¡Bien! ¡Animales! ¡Sí! ¡P es de panda! ¡Eso es de serpiente! ¡M es de mono! ¡E es de elefante!